Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a nuestros invitados Hoy en exclusiva el sabio de Rabat, no, el sabio de Batac Nuestro querido profesor, el señor Rásala, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias don Jesús Ángel, un placer estar aquí siempre Y no menos sabio, también nuestro querido abogado de cabecera, don Fernando Martínez Dalma, ¿cómo está? Muy bien, razonablemente bien Todo bien, ¿no? Razonablemente ¿Se porta usted bien o no? Intento, pero hay veces que lo consigo y otras que no, pero bueno, esto es así Y cuando no lo consigue, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, me tengo que fastidiar, claro Hay que aguantar Pues amigos, vamos a hablar, vamos a empezar ya Vamos a empezar con lo que está pasando en esta guerra En esta guerra que está pasando de todo, sobre todo desde el punto de vista informativo ¿Por qué? Porque la información viene y va y al final nos estamos quedando pues con una visión un poco escueta Por eso aquí intentamos ampliar la visión de toda esta guerra, de los intereses geoestratégicos Y quién está detrás de todo, porque al final la guerra no es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra Estados Unidos de América Y vamos a ponerles un primer vídeo para ponerle un poquito de situación de cómo está ahora mismo en el frente Vamos a verlo Bombarderos rusos sobrevuelan Azovstal Atacan sin descanso la acería Así lo viven desde dentro Las bombas incendian varias plantas de la siderúrgica Sobre la que ondea una destrozada bandera ucraniana Representando a quienes resisten A pesar de los golpes Ellos son los últimos de Azovstal Soldados heridos, mutilados Desfigurados por la metralla rusa Rostros de dolor y agotamiento Tras semanas atrapados en condiciones infrahumanas Aún así algunos sonríen a cámara En otro punto de la fábrica hasta sacan fuerzas para cantar En un infierno donde aún permanecerían atrapados civiles Unos cien según las autoridades de Mariupol Quienes fueron evacuados están en Zaporilla Alisa fue una de ellas La vimos en este vídeo suplicando a su madre salir La pequeña lo logró Pues amigos ahí tenemos la situación de Azovstal Que es lamentable Pero la guerra sigue su cauce Por un lado tenemos la siguiente noticia Que dice que Rusia alcanza la frontera administrativa De la República de Lugansk Tras quebrar la defensa del ejército ucraniano Tenemos también otra noticia que dice Los últimos de Lugansk se quedan sin combustible Estas del ABC Y luego esta otra noticia que nos ha hecho a todos un poco sospechada Dice que Ucrania suspenderá a Europa el flujo de gas Por fuerza mayor de uno de sus gasoluctos Amigos esta noticia Dicen algunas fuentes Que puede ser que Estados Unidos Haya dado la orden a Ucrania De que no suministre gas A Europa Sobre todo para que aumente La exportación de gas a Estados Unidos Tenemos al otro lado De teléfono A Don Pío Moa ¿Cómo está Don Pío? Hola muy buenas Con COVID pero soportándolo Pues esperemos que se recupere usted pronto Don Pío Y que no sea muy grave Por cierto ¿Ha recibido usted mi libro Hegemonía española y comienzo de la era europea? ¿Todavía no lo ha recibido? Ah pues tendría que haberlo recibido ya De todas formas Si usted quiere El día que venga aquí Me lo trae y hablamos de él No, tiene que enviárselo a la editorial Perfecto, perfecto Bueno yo el día que lo reciba Le llamo para que usted lo sepa Don Pío Es un libro con un enfoque nuevo De toda la época de la hegemonía española Desde el descubrimiento de América Y que comienza la era europea Y por decir una cosa breve Porque no vamos a hablar ahora de él España comienza la era europea Con el descubrimiento de América El cruce del Pacífico Y la primera vuelta al mundo Y es el país que al mismo tiempo Se abstiene del suicidio de Europa En 1945 En la segunda guerra mundial Que es cuando acaba la guerra La era europea En que Europa un poco marca la línea Y es el motor de la historia humana Bueno dejando esto aparte Estoy deseando leerlo Porque ese tipo de libros A usted que me gusta mucho Es un enfoque muy distinto De los habituales Tanto de un lado como de otro En cuanto a la guerra A lo de Ucrania ¿Cómo ve usted la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania Se ha convertido en la guerra Entre Rusia y Estados Unidos Y Ucrania digamos Es el juego Donde juegan el partido Indudablemente La guerra no es entre Ucrania y Rusia Sino ante todo Entre USA Que es la OTAN USA e Inglaterra Son la OTAN Y Rusia El problema de fondo Visto en general Y no desde la perspectiva española Que es la importante El problema de fondo Es que Rusia considera Que la entrada De Ucrania en la OTAN Es una amenaza a su seguridad Entonces podemos plantearnos ¿Es esto verdad O es un pretexto? Indudablemente Después de las experiencias De Irak De Afganistán De Siria De Libia De De esto De Serbia Etcétera Creo que Rusia Tiene bastantes motivos Para pensar que Los avances De la OTAN Por aquí y por allá Son un peligro ¿No? Y si nos ponemos En la perspectiva adecuada Que es la de la posición de España El máximo interés Para nosotros Es mantenernos Al margen de ese conflicto Como de cualquier otro De los promovidos Por la OTAN Es decir Por USA e Inglaterra Aunque obviamente Ese no es el interés De los políticos actuales ¿No? Y partidos ¿No? En el plano militar Da la impresión De que La eterna lucha Entre la lanza Y el escudo Va dominando el escudo Es decir Las armas defensivas ligeras Portátiles Para la infantería Son hoy capaces De causar A las ofensivas Por excelencia Las ofensivas de tanques Y aviones heredadas De la segunda guerra mundial Pues baja suficientes Para frenar Cualquier asalto Al modo de las ametralladoras Y la artillería En la primera guerra mundial Y esto tiene mucho interés Para España Porque tenemos Un enemigo potencial Que es Marruecos Que es pequeño Pero que puede ser Instrumentalizado Por nuestros amigos Y aliados de la OTAN Como hacen con Ucrania Esto no hay que olvidarlo Nuestros amigos Y aliados Invaden nuestro territorio Y protegen A esa tiranía Que nos amenaza Y Rusia Por lo tanto Es incapaz De ganar la guerra Si su pretensión Es dominar Ucrania Y puede desgastarse De manera insufrible Como pasó en Afganistán Pero yo creo Que también puede ganarla Con la táctica Usada por la OTAN Contra Serbia La destrucción sistemática Desde el aire De las infraestructuras Militares Políticas Y de comunicaciones Y sin apenas arriesgar Hombres, tanques Ni aviones Eso puede hacerlo Si dispone O es capaz De fabricar Suficientes misiles De alta precisión E imbatibles Para los actuales Sistemas de defensa Y esta es una lección También interesante Para nosotros Que debiera fundamentar Una doctrina militar Necesaria Para una más que necesaria Neutralidad Luego, en el terreno político España Ha comprobado Una vez más Las servidumbres De estar en la OTAN Donde solo podemos Hacer el papel ridículo De la calle o chillón De quienes nos invaden Y amenazan Con danzas guerreras En defensa De un gobierno El gobierno de Kiev Que es un gobierno Extremadamente corrupto Que ya antes de la guerra Estaba al borde Llevaba al país Al borde de la quiebra Y que pretende Extender la guerra Por Europa Es decir Algo totalmente contrario A lo que nos interesa Se permite exigir Además a empresas españolas Que traten de arruinar A Rusia Aunque sea al coste De grandes pérdidas Para las propias empresas Invoca a Guernica Y emplea contra Rusia La misma demagogia Que nuestros separatistas Contra España Los españoles No son europeos Ni demócratas Los rusos tampoco Según toda esta gente En cambio ellos sí Y si alguna lección Hemos de extraer De esta guerra Es que nuestra independencia De estar forzosamente Ligada a la neutralidad Y a la salida de la OTAN Cosa que nadie quiere plantearse O que sea Por adelantado Por imposible Y que no lo es En absoluto Es una necesidad Que hay que plantearse Don Pío Usted cree que tenemos Que salir Urgentemente de la OTAN Que la OTAN No beneficia a España En absolutamente nada No, en absoluto No nos beneficia para nada Pero urgentemente No podemos salir Porque nadie Se lo plantea en serio Hay que plantear El debate de una vez Porque España No tiene una política Internacional No tiene una política exterior Su actitud es De la callo De Inglaterra La de Gibraltar Y de USA La de las bases Y la protectora De Marruecos O sea que A nosotros No nos interesa Para nada eso Porque además Tenemos la enorme suerte De que el único Enemigo potencial Y peligroso Es Marruecos Que es muy débil Es demasiado débil A menos que Renunciemos a defendernos Y aunque pudiera ser Instrumentalizado Por la OTAN Como lo es Ucrania Pues no tendría Muchas posibilidades Pero en fin Esto requiere un análisis Y requiere un debate Cosa que no se da Actualmente Porque la calidad De nuestra De nuestros políticos Y partidos Es la que es Hay también otra lección Importante Y es como La Europa LGTBI Ha adoptado Inmediatamente Políticas de información Totalitarias Instrumentando además Una manipulación masiva Y prohibiendo La información De parte rusa O sea Nos privan a nosotros De la información Directa de Rusia Está prohibida O sea Esto qué clase De Qué clase De problema Es cuando nosotros No tenemos ningún problema Con Rusia Como no lo tenemos Con Ucrania No lo tenemos Con ninguna de las partes Bueno pues Lo tremendo Es la facilidad Con que han creado Este Este ambiente De tipo totalitario A base de manipulación Masiva Y muestra también Cómo ha degenerado La democracia En esos países Por un ejemplo Que no debemos seguir Porque insisto En que Lo que caracteriza Ideológicamente La Unión Europea Actual Es la ideología LGTBI Que no creo Que debamos seguir Y que Para ser sinceros Hoy día La Unión Europea Tendría que sustituir La bandera Que llaman de Europa Que tiene Rasgos Religiosos Sustituirla Por la bandera LGTBI Que es lo que realmente Defienden Y además Que acosan A quien no se atreva Como a Hungría O a Polonia Y también Y también Observamos Como la sacrosanta Libertad de mercado Está limitada En la práctica A las políticas E intereses mundialistas De USA e Inglaterra Y tampoco Esa línea Nos conviene seguir La manera Como están tratando De arruinar Que puede significar Llevar al hambre A Rusia Por lo menos Puede significar En la intención Que lo consigan Ya es otra cosa Pero lo que quieren Es hacer De Rusia Un estado paria Un estado hambriento Realmente Eso puede ser Verdadmente trágico Y ahí están Ahí están Don Pío Pues Don Pío Muchísimas gracias Por estar aquí En el mundo rojo Decirle Que se mejore usted Y el momento Que me llegue Su libro Yo le llamo Inmediatamente Para que usted Lo sepa De acuerdo Muy bien Creo que merecerá La pena hablar de él Seguro que sí Porque además Es un tema Que se lo digo Personalmente Que es de los que más Me gusta La edad moderna De España Don Pío Un fuerte abrazo Cuídese Y que se represte pronto Un abrazo Para todos ustedes Y pues lógicamente La guerra de Ucrania El señor Raad Salán Usted que es un experto En geoestrategia Que ha vivido Otras guerras Como la de Irak Ha vivido El ataque directo De los Estados Unidos Usted recibió Un disparo En la batalla De Kuai ¿Cómo veis Cómo se está desarrollando Esta guerra Esta guerra Al final Se puede convertir En una guerra mundial Ya es una guerra mundial Porque al final Es un enfrentamiento Entre Rusia Y Estados Unidos La verdad La verdad que Las guerras Es una pena Es muy triste Y hoy día Pues con la guerra De Ucrania Pues hay muchísima gente Muchos medios de comunicaciones Que hablan de la guerra Sin vivir una guerra Sin conocer lo que es Una guerra de verdad Es una guerra Es muy difícil de vivirlo Yo que he vivido Bueno, he nacido en una guerra Y he vivido directamente En una guerra Y durante 14 años Estuve en tres guerras En frente de batalla En frente Y no le deseo Una guerra no le deseo Ni al peor enemigo En una guerra No hay ángeles Y demonios Como están Describiendo ahora La gran mayoría De los medios de comunicaciones Que apintan Ucrania Como son ángeles Y los rusos Son demonios En una guerra La verdad que no hay Ni ángeles Ni demonios Es muy triste El único El que pierde En una guerra Es el pueblo Los políticos Siempre tienen Una salida Siempre buscan Tienen algo Para escapar Y tienen algo Para salvarse La vida Pero los Perdedores Directos Son El pueblo El pueblo Ucraniano Y hoy día Están hablando De la guerra de Ucrania Y hasta hoy día Pues han perdido 20.000 Almas Personas Han muerto En esta guerra Es muy triste Y si hay un muerto Es una pena Pero es que Yo siempre Cuando escucho Las noticias Es que nadie Se recuerda De la guerra De Irán-Iraq Que yo he estado Ahí Enfrente Que han muerto Un millón De personas Entre los dos bandos Y quien estaba Apoyando esta guerra Estados Unidos Y Rusia También Por la Famosa guerra fría Entre Rusia Entre Rusia Y Estados Unidos Y cuando Saddam Hussein Entró En Kuwait Yo era de los primeros Que entraron En Kuwait Obligado Haciendo servicio Militar Y de los últimos En que han salido De Kuwait Afortunado Con una bala En la espalda Pues Estados Unidos Vinieron a defender Kuwait Kuwait no era Ni miembro De la OTAN Ni miembro De la Unión Europea Y han estado ahí En el año 91 En la guerra Del desierto La tormenta Del desierto Pues han matado 250.000 Hombres Y civiles Y civiles Casi 60.000 Porque no olvidamos Que Estados Unidos Desde el primer ataque El que hicieron Distribuieron El centro De electricidad Del país Y el depósito De agua Es el primero El que atacaron Y luego empezaron A atacar Los hoteles Varios Varios Civiles Y han matado Miles de civiles Y nadie Habla de ello Nadie habla De estas almas Parece que Que Un ucraniano Vale más Vale por Miles De iraquí O de Yemení O iraní Nadie Habló de esto Y yo he estado ahí A mi nadie me cuenta Yo he sobrevivido Durmiendo Con las Con los calabres En el desierto En la frontera Entre Irak Y Kuwait Y luego En el 2004 Cuando Bush Hijo El tirano Atacó Irak Y acabó Con Saddam Hussein Cuando murieron Hasta hoy día Casi un millón De iraquíes Alguien Alguien está Hablando De ello Han destruido Un país Entero Han acabado Con la estructura Del país Han acabado Con un dictador Laico Y han traído Una dictadura Política Religiosa Es decir Peor Hasta hoy día Irak Está viviendo En ello Alguien está Hablando De la guerra De Yemen Desde el año 2011 Cuando el occidente A la cabeza Estados Unidos Apoyaron La llamada Primavera árabe Entre comillas Que han muerto También miles De personas En varios países Árabes Y desde el año 2011 Hasta hoy día Hay una guerra Civil en Yemen Están muriendo Todos los días Entre 100 A 200 Personas Y están luchando Ahí apoyando Entre chiís Y sunís Los de Nebias Saudita Apoyando Los sunís Y Irán Apoyando Los chiís ¿Alguien está Diciendo algo De eso? No No Le preocupa Más bien Ucrania ¿Qué hay Atrás de esta guerra? Yo creo que hay Unos poderes Oscuros Y unos Entreses Económicos Políticos Fuera de nuestro Alcance Y yo Vamos Con mi humilde Información Y mi humilde Investigación Yo creo que hay Un nuevo orden Mundial Y tienen Y están Intentando De momento Hay una guerra Fría entre Estados Unidos Utilizando Ucrania Para luchar Contra Rusia Espero Que no llegue A mayor Pero dudo Dudo Porque hay Intereses Y yo creo Que es un plan Está cumpliendo Del plan De Kissinger Porque Kissinger En el año 1974 Tuvo un plan Y fue publicado Y fue publicado En Estados Unidos Que decía Que el mundo No puede gobernarse De esta manera Hay que tener Un nuevo Orden mundial Fuerte Para gobernar Todo el mundo Y en sus libros Y en sus libros Es escrito Todo eso En su libro Por ejemplo Diplomacia Describe Describe Este plan Fue escrito En el año 1996 Y en el año 2004 Escribió otro libro Se llama El nuevo orden Mundial Y también Describe Esta forma Y atrás También Del plan De Kissinger Luego hablamos De ello Soros Y las familias Del nuevo Orden mundial Eso lo haremos Ahora Después Señor Dalmau Bueno Poco Nada Tendría que añadir A la gran Pío Moa Y a mi amigo Rad Pero yo Si quisiera añadir Y evidentemente Lo que ha dicho Que las primeras Víctimas Son los seres Humanos Son La gente normal Que no forman parte De los ejércitos Que existe una contienda Pero la segunda víctima Es la verdad Y la verdad Es la que se nos está ocultando Y yo si defiendo Que aquí se nos está ocultando La verdad Y la verdad No es más que Un nuevo orden mundial Como tú muy bien hablas De una agenda 2030 Una agenda 2050 Un establishment Que se encuentra Por encima De las naciones Donde Soros Zuckerberg Y el establishment Del partido Lobby demócrata De Washington Pues busca Tener a sueldo Como entre ellos A Pablo Iglesias Luego entraremos Directamente a hablar De ello Pero evidentemente La primera víctima Son las víctimas Las víctimas Humanas Las personas La segunda Es la verdad Porque se nos está Hurtando Precisamente Con la inteligencia Y la contrainteligencia Y con las noticias Y las contranoticias Que estamos ¿Cómo se puede prohibir A una cadena rusa Que se nos pueda informar A nosotros? Luego con independencia Yo también apoyo Las palabras De Don Pío Moa De que esto hay que pararlo Y que evidentemente España no tiene Que hacer absolutamente Nada ahí Y España tampoco Puede ser siervo De una élite mundial Que está gobernando El mundo Queriendo un enfrentamiento Con Rusia En este momento Y la segunda parte De todo esto Que a mí es lo que más Me llama la atención Es que hasta hace Aproximadamente Diez días Había costado La guerra A Europa Entera 60.000 millones 60.000 millones A la fecha Serán ya cerca Viene a costarnos Mil millones Entre 700 Y mil millones Diarios Con lo cual Estamos nosotros mismos Pagando algo A través del gas ruso Y pagando También Y el gas licuado No nos olvidemos Del gas licuado Que célebremente Ya dijimos Que nos quería vender Estados Unidos Que nos sale A precio de oro Porque lo está vendiendo No, lo está vendiendo Cuatro veces más caro Claro, yo lo recuerdo Lo trajimos aquí El tema ojo Lo dio usted en exclusiva Sí, sí No, bueno Yo no A mí me lo dijeron Desde Estados Unidos Desde el Gente del que milita El partido republicano En el Ale Amas En fin Y entonces Me lo dijeron Hay el negocio De las grandes firmas Que de Soros De Zuckerberg Y compañía Con lo cual Esto que estamos viendo Es una de las barbaridades Si no la barbaridad Del siglo XXI Primero contra la población Segundo contra la verdad Y tercero contra las naciones Necesitamos La Europa de las naciones Y no la Europa económica Necesitamos recobrar La Europa de las naciones Frente a la Europa económica Que es lo único que quiere Y por supuesto Yo también apoyo Como don Pío Moa La salida De la parte militar De la OTAN Eso Desde luego Pues amigos ¿Quién es la mano? ¿Quién es la cuna? ¿Quién es ese poder oscuro Que hace que Europa Vaya directamente A ese matadero? ¿Quién No ha movido Todos los hilos Para que se diera Un golpe En Ucrania? ¿Y quién es el que controla Europa? Pues todo esto Lo vamos a ver Ahora Pero antes de eso Vamos a conectar Con Mabel Petit Que está En Nueva York Al otro lado del Atlántico Buenas noches Mabel ¿Cómo estás? Muy buenas noches Jesús Un gran saludo Para ti Y para toda la audiencia Desde acá Desde Nueva York Mabel Hoy hemos adelantado Tu presencia Porque sabemos Que tú eres un especialista En Soros Y esta parte del programa Va a ir exclusivamente Para hablar de Soros Y sobre todo Te voy a empezar a leer noticias Para entrar en En el debate La primera noticia Que nos habla Que Soros Ya controla 12 de los 100 jueces Del Tribunal Europeo De Derechos Humanos ¿Cómo es posible Que este hombre Este ya controlando Bueno Están controlando jueces Políticos Países directamente Pero ¿Cuál es la forma De actuar de Soros Para De alguna u otra forma Ir controlando Todas las instituciones Europeas? Bueno Este es un mecanismo Viejo Pero que George Soros Y sus fundaciones Lo han incrementado Y es Empezar A influir A través De financiamiento A través De el pago Por ejemplo De cursos De formación Profesional De viajes Etcétera A las personas Que tienen Un perfil Que le permite A ellos Pensar Que pueden Ocupar Estos cargos De ahí en adelante Empieza entonces El contacto Financiamiento Directo Y esto Es Muy importante Destacarlo Porque No solamente Es En el Consejo De Derechos Humanos En otros Países Por ejemplo En Suramérica Y en Centroamérica George Soros Y su fundación Incluyen También A las posibles A las posibles Candidaturas Que pueden Ocupar Puestos En materia Jurídica Es decir En los consejos De judicatura En los Tribunales Etcétera Financiando 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 carreras Para que A posteriori Cuando lleguen A los cargos Puedan Apoyar La agenda Que están Impulsando Y que ya Todos Conocemos Lo que quiere decir Que se utiliza Estas prácticas Que en algunos Países No es Ilegal Pero que Trae Drásticas Consecuencias Porque Empiezan A transformar La infraestructura Y la estructura De cada una De las naciones Que son Vulnerables Y a las que Soro Quiere influir Porque hay que Recordar Que el proyecto De Soro Es global Y en cada uno De los países Se invierte Un monto De dinero Específico Para lograr Esos objetivos E impulsar Esta agenda Llena De puntos Que todos Conocemos Y que todos Criticamos Si amamos La libertad Y si somos Defensores De la vida Y de la democracia Hay otra noticia Que nos está hablando Que directamente Cómo financia El Consejo De Europa A la Fundación De Soro A la OPE Society Y a Microsoft De Bill Gates No sé si no la ponen Ahí Si no la ponen En pantalla Y luego Otra noticia Que quiero verte Es que Soro Financia El 30% De los expertos De la ONU Estamos hablando De que por un lado Soro Mete a sus expertos A sus lacayos Que se gasta el dinero Pero luego lo recibe En grandes cantidades Y luego estos expertos De la ONU Todos estos Que luego son Lo del cambio climático Lo de las políticas LGTBI Etcétera Etcétera Que son los que marcan Digamos La pauta A nivel comunicativo A nivel mundial De la ONU Y las que salen Esos informes Luego están raros ¿No? Asombraría Ver cuáles son Las conexiones De George Soros No solamente En la ONU Sino en otros Organismos internacionales Él utiliza La misma estrategia De financiamiento Para luego Imponer su agenda Y tener Como tú bien dices En la calle Que cumplan Con los objetivos Por ellos Planteados Este caso Particular De recursos humanos De derechos humanos Nos hace recordar Cuando el régimen De Nicolás Maduro Estaba tratando De impulsar Su candidatura Pero en paralelo Las candidaturas De otros países En este comité Y nadie entendía Cómo era Que se manejaban La compra O el sistema De recolección De votos De votos De países Y luego Hubo un informe Que está disponible Para todos En donde aparecen Cuáles eran Las tácticas Que se utilizaban Y George Soros Aparecía allí Con mecanismos De disuasión Y de financiamiento Pero también De imposición Es decir Él prácticamente Completa Un grupo En el que Ellos pueden Influir directamente Para que a posteriori Simple y llanamente Le pasan el dato De que Quién quieren Quién quiere Escoger Y a quién no O a quién vetar Y esto Tienen un grupo De organizaciones De no gubernamentales En paralelo A los funcionarios Que ya trabajan Para George Soros Y otras organizaciones Que tienen El mismo objetivo Tú has planteado La de La fundación Ford Pero hay otras más Esta no es una lista Corta Sino más bien larga Que tienen objetivos Comunes Y que se unen Para infiltrar Y acabar Con la posible Transparencia Que pueda haber En un organismo Como esto Ahora bien Toda la gente Que estamos Claros En relación A cómo se manejan Este tipo De lobbies Debemos entender Que la transparencia Y el cumplimiento De objetivos En base a los intereses De la población Está vedada Porque allí Lo que se está imponiendo Es una agenda Con unos puntos Específicos Y el que se salga De esa agenda Simple y llanamente Es cancelado Cancelado Desde el punto De vista mediático A través de los medios De comunicación Que corresponden También A ese centro De financiamiento De Open Society Y también Por otro lado En los mecanismos De justicia interno De cada país Es decir Que O se ajuntan Y se meten Dentro de la agenda O simple y llanamente Son aniquilados Cancelados Y su reputación Acabada Y les puedo decir Que conocemos Muchos casos En los que Han sido Simple y llanamente Silenciados Por no cumplir Con los requerimientos De la agenda Y no votar Y ejercer influencia A favor de esa Agenda de George Soros Y ya para terminar Y hablando de George Soros Quiero leerte La siguiente noticia Dice El grupo secreto Financiado por Soros Trabaja entre bastidores Con el administrador De Biden Sobre política Según muestran Los documentos Esto es una noticia De la FOS Y quiero leerte La siguiente noticia Que dicen Obama Clinton y Soros Incitan a boicotear El Twitter De Elon Musk Biden En manos de Soros Soros Ha revuelto Contra Elon Musk Porque Una gran red social Como es Twitter Ya no va a tener Controlada El golpe Que se dio En Estados Unidos Lógicamente Fue posible Porque Que el Big Data La grande Big Data Dominaba Todas las redes sociales Ahora puede que haya Una fuente Digamos De Información Que evite Lo que pasó En su momento Y además Bueno Después de esta noticia De la FOS Quiero dejar las claras Que Biden y Soros Son una misma persona Bueno Uno de los grandes impulsores De la candidatura De Joe Biden Pero también De Hillary Clinton En el 2016 Fue George Soros Ellos han apoyado Desde dos fundaciones Que tienen Que son muy importantes Y también A través de Mecanismos de financiamiento Para proyectos De ley Que a ellos Les interesan O a iniciativas Que van Con Biden O con Hillary Clinton En su momento Cuando uno Observa Lo que está pasando En Twitter Y también Revisa Los tweets De el señor Musk Uno se entera Que en estos momentos No está muy seguro De que pueda concretar La compra De Twitter Pero si lo hace También va a saber Que tiene que enfrentar Un monstruo Un pantano oscuro Que está todo En su contra Y de allí Que en los últimos tweets Incluso haya dicho Que teme por su vida Si él se prácticamente Dijo Si me matan Si me desaparecen Ya saben Y fue un placer Conocerlo Esto ha generado Una gran polémica Y una gran discusión Porque hasta qué punto El gobierno De Joe Biden Y todo lo que está Detrás de ese Gran pantano En Washington Puede influir O no En el control total De la opinión Pública A través de las redes Sociales A través de los medios Corporativos Y también Desde las plataformas De streaming En estos momentos Jesús Te puedo decir Que este mecanismo De cancelación Y este mecanismo De controlar La opinión pública En Estados Unidos Ha avanzado A tal extremo Que se ha creado Hasta un ministerio De la verdad Para controlar La información Que va a ser Calificada De desinformación Por parte De lo que se conoce Aquí como La Secretaría De interiores Que pues es El señor Alejandro Mallorca Y una rusa Que han puesto allí Para que domine La opinión pública Cuando hablamos De Soros Hablamos De un gran poder Económico Que no está solo Es decir No podemos dirigir Única y exclusivamente A Soros Y a sus fundaciones Sino a ese gran paraguas De ONGs Que operan Y se nutren De ese gran monto De dinero Que hasta el momento Nadie Ha estudiado Para ver De qué De dónde viene Qué origen tiene Y creo que Es un poco imposible Aspirar a que eso Se produzca En este país Sin embargo Hemos visto Como el mismo George Soros Ha hablado Con varios medios De comunicación En los últimos tiempos Haciéndose prácticamente Responsable De algunos Planes específicos Te digo que Por ejemplo Joe Biden Cuando llegó al gobierno Quería Tres trillones De dólares Para un plan De infraestructura Y para que Controlar la opinión Pública Y acallar las críticas Sobre ese plan George Soros Puso 20 millones De dólares De un paquete Y luego Aportó 125 millones A lo que Se denomina Aquí en Estados Unidos Super PAC Con el ánimo De evitar Que los republicanos Lleguen al Congreso Y cambien la torta Es decir Ha estado presente Soros En una buena parte De los mecanismos De financiamiento Del partido Demócrata Y particularmente El gobierno De Joe Biden Para controlar La opinión Pública Y para ejercer Influencia Directa En la toma De decisiones Que se dan Tanto en la Casa Blanca Como en el Congreso De los Estados Unidos Y en algunas gobernaciones O centros Donde la opinión Pública Es muy fuerte Porque está vinculada Directamente A la comunidad Pues Meibor Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo Al Rojo Recibe un fuerte abrazo Igualmente Jesús Un gran saludo Para ti Y para toda la audiencia Pues Don Rat Estamos hablando De un Señor Que representa A un poder oscuro Un poder económico oscuro Nos lo ha relatado Muy bien Meibor Que controla Gente de la ONU Que controla gente En los tribunales De justicia internacionales Que controla también Según algunas informaciones A 236 políticos Del Parlamento Europeo Y que Está claro O sea Hay presidentes como Sánchez Que es un títere Draghi es un títere Trudeau no es otro títere Macron Eden de Eden El borrachín De Reino Unido Pues más o menos ¿Qué es lo que está pasando? La gente encima se cree Que está en una democracia Y al final no votan ellos Vota Solo que pone el que quiere A ver El diablo Tiene representantes En la tierra Tiene empajadores Y hacen su voluntad En la tierra Uno de estos empajadores El que tiene el diablo En la tierra Es Soros Pero no solo Soros Solo Soros Y muchas familias poderosas Que forman parte Del nuevo orden mundial Como la familia Rothschild Rockefeller La familia Clinton Obama Bush Kissinger Y Soros Y Soros Claro que Soros Tiene un poder Increíble Porque tiene una fortuna Se calcula entre 8 8 mil Y 10 mil Millones De dólares Y esa es una fortuna Que lo maneja Y lo utiliza Para sus fines Sus fines ¿Cuál es? Es establecer Un nuevo Orden mundial La familia Rothschild Que tienen El 50% De la riqueza Del mundo Y manejan Una fortuna Incalculable Y tienen un poder También En las políticas De todo el mundo Y manejan Toda la política Del mundo Y tantos oros Es inyodigual Que Macron Trabajaba precisamente En la banca Rothschild Es que todos Estos todos Forman La mazonería Vamos a hablar Clarísimo Y la mazonería Su objetivo principal Es controlar Económicamente Y políticamente A todo el mundo Gobernar todo el mundo El 1% De la población mundial Controla El otro 99% De la población Este 1% El que tiene La riqueza Total del mundo Y antes Que nuestra invitada Que estaba hablando De Biden La relación entre Biden Soros Clinton Bush Todos Pertenecen La misma logia La logia Amazónica York Y todos Trabajan Para la mazonería Desde la revolución Francesa En el siglo XVIII Hasta hoy día Todos los presidentes De Francia Son mazones Pertenecen A la mazonería De Estados Unidos Presidente de Estados Unidos No, no De Francia Y de Estados Unidos De lo mismo Menos Trump Subió al poder Porque también A mí tampoco Me gusta Trump Pero bueno Subió al poder Por su fortuna Y también La mazona Le dejamos a subir Porque tampoco Está haciendo Nuestra voluntad Como está trapichando Por aquí Por allá Le dejamos A subir A ver qué hace Y cuando terminó Sus cuatro años Acabaron Y trajeron Biden Y Biden Como un juguete En mano De estos poderes Mundiales La primera vez Que se oye Del nuevo orden mundial Fue Después de la primera Guerra mundial Fue por Wilson El expresidente De Estados Unidos Y ahí empezó A hablar De que el mundo No se puede gobernar Solo Hay que formar Un Un grupo De poderosos Mundiales Y para formar El orden El nuevo Orden mundial Y hablaron De la asociación De naciones En el principio Luego de su puesto La primera guerra De la segunda guerra mundial El año 1945 Entre Stalin Churchill Y Roosevelt Los tres Formaron La ONU La ONU ¿Qué es? La ONU Es un juguete En mano De este poder Todos los Presidentes Los secretarios Generales De la ONU Desde el comienzo De la ONU En el año 1945 Hasta hoy día Hubo nueve Secretarios Generales De la ONU Todos son Masons Todos cobran De las grandes De las Grandes Familias Fortunas De las De las familias En que forman Parte del nuevo Orden Mundial Además Por ejemplo ¿Qué ha hecho ONU Desde su Desde su Creación Hasta hoy día? ¿Qué ha solucionado? ¿Qué problema En el mundo Ha solucionado? Estaban hablando De la Agenda 2030 Son los 14 puntos El punto principal De la Agenda 2030 Era establecer La paz En el mundo Y la Agenda 2030 Fue formada En el año 2000 Y renovada En el año 2015 Y están llevando Millones de dólares Por esta agenda Falsa agenda Para establecer La paz En el mundo Pues desde el año 1945 Hasta hoy día Han muerto Casi 40 millones De personas En guerras ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la paz? Y la guerra Es la que estamos sufriendo También ahora En Ucrania Y está muriendo Muchísima gente ¿Qué está haciendo la ONU? ¿Dónde está El secretario general De la ONU? ¿Dónde estaba la ONU? En la guerra De Irán-Iraq En la guerra Del Golfo Ahora La guerra De Yemen Que he hablado Antes de ello ¿Qué están haciendo? En la primera Guerra del Golfo Si estaba la ONU Y encima apoyándola En la primera Guerra del Golfo Pues esto es Lo que hay que Investigar ¿Y quién está Atrás de esta Guerra de Ucrania? Pues también Nuevo orden mundial Y Soros Es un diablo Soros está Financiando El aporto Las organizaciones De LGBT Y etcétera Está financiando La eutanasia Está financiando La independencia De estados Pequenos Dentro de unos estados Grandes Para generar guerras Y este es el objetivo Principal de Soros Generar problemas En el mundo Bueno Yo desde luego Hemos estado hablando Del nuevo orden mundial Yo desde Yalta A Posdan Hasta el tratado de Roma Que empezó La comunidad económica europea Es también Otro tendón Otro Otra parte De este dominio mundial ¿No? Otra Antes hablábamos De la comunidad económica europea Que lo que ha dado También La OTAN Y yo apoyar También tus palabras Que las estaba escuchando Además con verdadero detenimiento Porque el último ejemplo Un subsidio verdadero De lo que representa La verdad en el mundo Que son los niños Entonces Contra eso Es también Otro de los tentáculos Que tenemos Metidos en España Esto se va a debatir En el parlamento Que aborten Esta atrocidad Del aborto Si ya el aborto Esto es una atrocidad La mayor atrocidad Es que un niño De 16 17 años Que a lo mejor No puede entrar A una discoteca Que no puede llevar Un coche Pueda con la libertad Absoluta Llegar a matar A un ser humano Como bien lo demuestra La genética Segundo Se decía Que por poner Una nota al margen De todo esto Y estando absolutamente De acuerdo Que Biden Estaba junto a Soros Yo creo que Soros Es el dueño de Biden Porque Biden No es nadie Kamala Harris Y Biden No son nada más Que las caretas ¿Y cómo controla Soros Esos doscientos y pico Políticos europeos Que salió de esa lista? ¿Qué opina usted? Bueno Es que es evidente Es que coinciden En todos los puntos En esa evidencia Está nuestro presidente Sánchez Es que coinciden En los puntos ¿Cómo les controla? Es tan sencillo Como controlar La deuda de los países Y controlar La deuda propia Es una cuestión De lógica Y además Es una cuestión De lógica Para Soros Que además Como estamos viviendo Como muy bien Estás diciendo Rad En la guerra Se está demostrando Perdón que me interrumpa Porque me acaba de decir Algo muy importante O sea Acaba de decir usted Lo siguiente La Unión Europea Está dando dinero Deuda pública Sin control Provocando Va a haber una burbuja Deuda pública Brutal Claro La Unión Europea Está controlada Por Soros Exacto Están dejando Por ejemplo Al sátrapa De Moncloa Tirar el dinero Que España Sin deude Bueno Estamos en el 120% De la deuda Sobre el PIB O sea Verdaderamente Todo esto A corto Y a medio plazo Va a suponer Que los españoles Van a ser esclavos Directos De esta mafia Global Porque el plan Está perfectamente establecido O sea Tirar 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 Porque la fiesta Al final Lo pagaremos nosotros Seremos esclavos Porque seremos más pobres Si yo le voy a dar los datos Efectivamente España está en un 118% Del PIB Pero es que España Lidera el paro Con un 13,5% De toda Europa Y el paro juvenil Es del 29,6% Y estamos al lado de Grecia Que curiosamente Está por debajo Que es el 12,9% Que es la tasa De paro de Grecia ¿Y qué es lo que va a hacer España? Como usted muy bien dice Pues evidentemente Contratar todavía Más gente En la administración pública ¿Cuánta gente hay En este momento Que puede contratar Que es el próximo Otra ley Que va a intentar Llevar Sánchez Al Parlamento La contratación directa De otras 30.000 personas Nos vamos a encontrar Que en España Directamente Subvencionados Por parte del Estado Léase Por la deuda pública Léase Por los intereses De esa deuda pública Que acaban En Soros Y acaban En todas estas familias Que estamos hablando Hay 2.700.000 personas Que dependen Del Estado Contra eso ¿Qué podemos hacer? Es que estos Son los datos Yo estoy dando Datos Datos Y datos La deuda En este momento Con esas 30.000 personas Más las 200 y pico Mil personas Que ya ha contratado El presidente del gobierno Según el último Instituto Nacional De Estadística Son datos Del Instituto Nacional De Estadística Contratado directamente Representan 284.447 millones Más Repito la cifra 284.447 millones Más Del presupuesto Que tenemos en España Y van a depender Directamente De las organizaciones Supranacionales Van a acabar Precisamente Con nuestra independencia Van a acabar Con nuestra nación Quieren acabar A través del aborto Que es el mayor Genocidio Que se puede Que se puede permitir Que es matar A un inocente Porque queda demostrado Repito por la genética Y por la epigenética No hay que entrar En disquisiciones De otro tipo De ideología Van a acabar Precisamente Con un invierno Demográfico Y van a controlarnos A nosotros A través de la deuda pública Y directamente Por la contratación Del Estado Y evidentemente Acaban con nuestra Propia independencia Con nuestros derechos Y libertades fundamentales Y nuestros derechos A tener una nación Acabo que dudamos Acaso dudamos De que España O los políticos Españoles Nos están llevando A la nación española A ser esclava Para el orden mundial Pero no cabe duda No solamente España Sino todos los estados Europeos El occidente Todo Está ahora Un esclavo Está en mano De El poder Económico Mundial De nuevo orden mundial Las familias más poderosas Del mundo Están manejando todo Soros Uno de ellos Kissinger Otro célebre Político Que está manejando Toda esta política Pero también No confundimos Porque el nuevo orden mundial No solamente trabaja A la izquierda También a la derecha A él no le importa Trabajar de izquierda A derecha Mientras que hay Conflicto Es que no solamente Echamos La culpa Al nuevo orden mundial A Osoros Y compañía Porque está Favoreciendo A la izquierda Pablo Iglesias Y compañía También Ha estado Con grupos De derecha Y ha apoyado También Políticos De la derecha El objetivo principal Del nuevo orden mundial Es general Polímicas Conflictos Y El fin De este De este conflicto Vienen ellos Y solucionan todo Y Controlan El estado Y este es el objetivo Aparte del objetivo económico Acabar con la traducción Podía cristiana De Europa Porque la Unión Europea También Una creación Una creación De la masonería Y el nuevo orden mundial Y está en mano de ellos Ellos manejan todo Investigamos todos Los presidentes De la Unión Europea ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Todos Pertenecen a alguna logia Más única Muy rápido Yo Evidentemente Condenar Estas políticas De la agenda 2030 2050 Que Fuera de los Datos económicos Que representan En este momento Yo antes daba La cifra De 60.000 70.000 Millones Que cuesta Europa Es el genocidio Cultural Y el genocidio Directo De nuestra sociedad Apoyar estas agendas Es Repito El inmolarse Directamente Contra un nuevo orden mundial Que al fin Y al cabo Va a estar dirigido Por cuatro o cinco Familias Personas O entidades Esa es la Esa es en definitiva Lo que nosotros Nos estamos encontrando En la actualidad Pues amigos Aquí Hemos informado De todo Ustedes Ya son mayores Para decidir Esto Se lo estamos avisando Y es lo que está pasando O reaccionamos todos O rompemos las cadenas O seremos Simplemente Piezas De un tablero En el cual No decidiremos Absolutamente nada Y volveremos Pues a esos tiempos oscuros Donde unos pocos Gobernaban A los muchos Antes de irnos a publicidad Quiero darles Siguiente consejo Dicen Que las arrugas Superficiales La fracidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas Evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colacer anti-ox Del mundo natural Es un complemento Alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proteínas De relleno De la piel Como son el colágeno La alastina La tropo O el ácido Y al urónico Gracias a su completa Composición Un sobre al día De colacer anti-ox Produce el mismo efecto Atención Que tres envases De otros productos similares Confía en colacer anti-ox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas O llamando al teléfono 9144600 Y en Parafarmacias Mundo Natural Punto es Amigos Colacer anti-ox Tres veces Más eficaz Que Otros Tipos de colágeno No vamos a publicidad Pero no se vayan Porque viene Javier Cárdenas Para hablarnos De Risto Mejide Para hablarnos De Jorge Javier Para hablarnos De Pedro Jota De Doña Rogelio De Yolanda Díaz Y como no También va a estar Con nosotros Amigos El periodista Especializado En Sobre todo En temas del corazón Javier Ceriani Uno de los mayores Expertos Para hablarnos De Belinda La cantante Y actriz Belinda Que se ha tenido Que venir De México A España Porque le persigue El fisco mexicano Y además Atención a esto Hablaremos Del lado oscuro De su familia Que está detrás De su familia De esos sucesos Que sucedieron Y que hicieron Que el padre De Belinda Tuviera que emigrar A México Porque eso Tuvo que venir A México Y porque ahora Ya se viene a España Lo veremos todo Después de la publicidad Si se van Se lo pierden Teatral Teatral Dinero Teatral 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 Okay Lo Teatral